BUMERAN He roto En fin, vale, os ponéis contra mía, obviamente Vamos a ver, a ver, yo esto lo he pensado hacer en plan, a ver que sale Pero no he comprobado si es justo o si no es justo O sea que vamos a un poco a ver los jajas Ah, bueno, es verdad, os podéis pegar entre vosotros Madre mía Madre mía, le he atropellado Vale, quito mucho porcentaje, pero luego tampoco es que Tampoco es que lance muy lejos No Ay, Dios mío Qué monstruo Dale, dale Ay, no, coño, que es verdad Ay, Dios Ay, que no llego Hala, pero no lo tienes tú Bueno, hombre, tampoco No se trata de que os matéis entre vosotros, claro Mira como me ha esquivado Bye, bye Buena Adiós Adiós Oye, pues más o menos está empatado Unos momentos después Bueno, cuánto te ha creado No lo he visto Alguien ha visto cuánto le ha hecho Bueno, cuánto te ha creado Bueno Ay, Dios Como ya Como ya Bueno Si me gusta Pegados entre vosotros Fiume Joder, es que si hiciera eso Madre mía Madre mía No ha muerto Joder También como aguantas tú, ¿no? Hombre, ya Joder, digo, no se toca Madre mía Bueno Ay, Dios Poma Bueno, creo que de ahí no salía Antonio Uy Vale, igual Igual sé que es bastante burraco esto Pero bueno Poma Poma Madre mía Cien porcentaje ya Madre mía Si es que con hacer así ya Lo tengo hecho 160 de un golpe Lenguetazo Madre mía Estamos Adiós No Madre mía Le he arrastrado, ¿eh? Uh Vamos Partido Bah Ahí va, Dios Mira, voy a hacer esto Porque es que merece completamente la pena O sea Vamos a ver Me hago muy poco Ay, maldita Ah, no, maldita caja, tío Poma Muere, muere, muere Tasca Uf Poma Ay, claro Es que claro Ahora que Azul ya no se da la vuelta automáticamente Bueno Cabrones Ay, teníais activado, ¿no? Sí Podré pillar a dos a la vez Pero que hago con la fresita esta Déjame en paz, hombre Adiós Vamos 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 Toma ya Joder Qué patadones meten, tío Ay, Dios mío Qué gusto da Adiós Bueno, no sé cómo te he dado Pero te he dado Uf Qué cabritos Uf Uf Vamos Adiós 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 Oh, man Gol de brazo, chaval Adiós No Venga, hemos aguantado Ahí estamos Toma Pumba 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 Me he aterridado justo donde estaba Chaval Pumba Te gusta hacer esas mierdas, ¿eh? No No Ay, Dios Pumba Pumba ya Uy Boomerang He roto Definitivamente es una chetada tremenda Bueno Anda, mira Coincidencia, no lo creo Bueno, los dos Ese top protector Pumba Casi le tiro al Al arón, ¿eh? Bueno Ala, 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 ala Como van, vale Bien No, quería hacer el toad Toad Les pongo un toad en la cara y lo reviento, ¿eh? Oh, shit Toma los dos Mario, maldito Uy Venga, encontré un Jigglypuff A ver cómo nos revienta A ver qué poderes tiene Bueno, aparte de que Está volando O sea El combate no va a acabar nunca Vale Le he quitado un 2% Y se va curando encima Buah, esto va a ser Creo que con este combate Ya pasamos a los siguientes, ¿eh? Porque este combate va a ser infinito Pero, hombre Recargalo un poco Mario era el jefe cheto Este jefe tiene armadura Ya ves Este jefe es de esos Que hasta que no No tienes un objeto concreto Llegas a cierto nivel O tienes cierto personaje No le puedes hacer nada Bueno, casi le tiro Bueno ¿Cuánto tiempo nos va a tener así? Si me le lanzas para arriba a Adrián Le levo, ¿eh? Lo que pasa es que se está curando encima No le tira No le tira Le tiramos nosotros Tampoco le tiramos Madre mía Combinaciones locas Axel Y me lo tomé personal Joder Because como siempre Croz ひforo Adiós Hadí Tal Vol Adiós ¡Suscríbete!